Joder, ¿cómo lo has puesto tú a Twitch? Pero... No dejamos de ser, colegas, que estamos jugando Y que nos mandamos a la mierda Yo he mandado a Esmo a la mierda En Minecraft Y en todos los juegos, realmente Bueno, pero en Minecraft ha sido brutal De coger y vetarlo, o sea, vetarlo del servidor De coger y echarle del server Y nos hemos llamado de todo ¿Y qué? Aquí sí, Esmo Y aquí sigo yo Y ya está Y de coger y delimitar Kirsa, digamos, su terreno con vallas Sí, tío Que luego tuve que quitarla yo porque digo, vaya tela Luego se tiró un rato quitándolas él Pero es que, tío, no sé Si me conoces más que nadie O sea, ¿sabes cuándo? Narcos Tío Bueno, Gigi, gracias por el saludo de suscripción, compañero Es un normal Pinche culiao Pinche culero Eh, sabe que un gollo, tú ¿Dónde están? Desde la otra ventana, pues nada Tengo un escudo ya aquí, eh No sé cómo me mata el tonto ese, pero muerto Con la pistola, güey, ¿con qué marcas? Esa es tuya, esa es tu, Lemelo Siéndola el enemigo Hostias Pero el primero era cabelo Te va otro, te va otro, te va otro, Carmelo Nooo Te va otro, te va otro, te va otro mirándome La voy a ponerlo en serio, en serio Quieres, a dejar de estar estallando los cintas De los escudos, por favor Narco ¿Me vas a comer un pie? Y lo vas a disfrutar ¿Me escuchas? Ay, te acuerdas No digas ¿Qué pienso en eso? ¿Me acuerdas? ¿Te acuerdas? El manclé mandó Ay, sí, qué asco ¿Te acuerdas? ¿Quién fue el que le dijo? No sé, en plan, envíame fotos de tus pies Y él me dijo, what the fuck Ay Uy, yo en ese momento tengo una uña enterrada Entonces le voy a mandar una foto al que Qué asco Está pesando Tengo una uña así Que sale el pus de la esquina Melo Qué asco No sé No lo esperaba Como siempre te veo de espalda Ay Kirsa No te pongas el oza, listo Narco, te lo he dicho Eso es una guerra que no puedo ganar No, no, no Narco cierra los ojos y no lo siente Hombre, a ver Sentirlo si que lo siente Yo nunca hemos hecho contacto Que tonto Toma, coge armadura Inoscrow, lo he dicho Te pido perdón si hayan sido malas maneras Pero te digo una cosa O sea que no puedes dar consejo afirmando cosas Ay Acuérdate una cosa Melo En un mes, en una semana En dos partes de manita estaré en España Estaremos en Portugal tú y yo mirándonos los ojos fijamente bebé Sí, claro Irta, no te puedo hacer No te he mentido a mirarlo Eso fue a ti Mira cómo se rímpan A ver si me ves la cara, hermano Uff, lo que he dicho Máfio, qué va, qué va También no he tomado No he pinchado en el pulo, tío He pastado apadísima Me ha reflejado algo, ¿no? Yo creo Ay, qué peña ¿Estamos todos aquí? Sí Vale, estamos descubriendo laterales, ¿verdad? Vale, es mo... ¿Estás dentro? No Ah, eres alivio Vale Pensá que eres tú, no sé lo que Vamos a los principales, ¿vale? Voy a ir por aquí, ¿eh? ¿Qué te doy yo? Hasta que soy gollo Oh, tío Ojo principales Tengo el sedas fuera Vale, no tengo Vale, uno fuera, uno fuera No, es mo, me cae uno contigo Tengo el sedas fuera, está aquí Twitch conmigo Ayura Oh, Dios mío Vale, apóxame Joder, ¿cómo lo has puesto tú, la Twitch? Cuidado, narco Madre mía, corre Madre mía, corre Madre mía, corre Madre mía, corre Madre mía, cómo estamos, bro Mira, ven, ven, corre Dame, dame Es que hay un escu... Es que hay un escu... ¡Ah, detrás! Qué susto Me pesa Vale, cúralo, cúralo, cúralo Sin problema ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¡No! Tío, he cantado que no es capaz de decírmelo Vale, te puedes ir para este lado Para tu lateral derecho, izquierda Ah, no, no puedes Ven por mí Ven por tu amigo Por tu hombre Por tu amigo ¿Pero en qué quedamos? Venga, se inicia Venga, si va a partir Lo mato Ven por mí Ven por mí Melo No me dejes morir, bebé Me cago con tu raza Voy para allá Ah, si tienes caderas ahí todo, perro Cuidado, nos maten de acá arriba ¿Está contigo? ¿Qué te quito? Vale, bebé Vale, bebé Yo por eso quiero a Caramelo Mira, él es mi... Vale, ese es la montaña, ¿verdad? No, no, no El botón ya está aquí Ah, pues, está vuestro Qué buena Madreta, ¿qué eres, tío? Digo, pero ¿Qué eres? Dame vida, algo Dale vida a él No, que no, déjate Yo le estaba mirando con la pistola Y digo No sé A ver cuántas veces es capaz de decir En un minuto ¿Sabes? Se escucha un poco abajo A Elmo, dice A Elmo Se me escucha Se me escucha Pegar voz en el micrófono Se me escucha La verdad es que me encanta la P90, tío Me encanta Pero... ¿Tú sabes que yo tengo lo de las encuestas de Google, verdad? Qué P90 Dame un segundo ¿Escucháis bajo a Elmo? Yo escucho bien ¿Escucháis bajo? No, yo lo escucho bien Si no, lo subo Vale, sí Perdón Encuestas Ey, Esmo ¿Te vas a venir para Portugal en octubre con nosotros o no? Sí, sí, sí Pero me tienes que avisar con tiempo Dos, tres semanas Eso, eso Con dos semanas Yo voy a estar allá Yo voy a estar un mensaje ya Entonces Dos semanas antes de que se Bueno, que sí Que os vayáis a un hotel Coño Me apunto Tú vas a ir para mí también ¿Tú también vas a ir? ¿Cómo así? Ay, qué mal Johan Solo Solo Un suéctito Muchas gracias por estar en su descripción Johan Solo Solo Espero que eso Solo Solo Sea porque te gusta la película O los personajes de Han Solo No porque te sientas así, compáñelo Porque aquí estás Con tu familia ¿Vale? ¿Se escucha abajo? ¿O sube volumen? No, ahora voy No, 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 no Ves un poquito ¿Sabes qué pasa? Que hay veces que pega unas voces que flipa Y parece que tiene el micro roto Pero mucho, mucho Vale, ahí se pongo Sí, me ha gritado en plan Margarito Me acuerdo una vez que ese asunto empezó ¡Ah! No sé por qué le dieron camarita a Jäger Me parece una estúpida Ya Se te ha puesto a ti también Por lo que veo, ¿no? Sí, no se te ha cambiado ¿Dónde el esfuerzo? ¡Uy! Sebas Gamer Crack Esperamos que seas un crack de verdad Muchos de pasos en su descripción, tío De una, Iván ¿Quién no ha cogido mis chalecos? Yo sí Hay que ver, que hago las cosas para que no os lo cojáis Es que no entiendo ¡Ah! ¡Mira quién era! ¿El qué? Perdón Mira quién era Sí, me da el culpable 100 euros A Caramelo se ganó Se hizo un patch ¿Me ha hecho culpable? Perdón No, el narco Montaña Ey, ¿cuál es la mierda del montaña en este puto huevo con estos manes, men? No sé, están todos flipados, tío Son puto ¡Fuck, men! Te lo juro como eres escudo después de esta Estamos en un TTS, men No sé, no entiendo ¿Cuál es el dato? Ojo ventana, ¿vale? ¡Madre mía, tío! ¡Hola, Emo! Ah, para la persona ¡Cacen 50.000 ahí, loco! ¡Son 200 rubios! ¡Cacen 50.000, muy nacido! ¡Chao! Ojo ventana, ¿vale? Ventana, baño ¡Vale! 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 ¡Vamos, meo, balas! ¡Ay, que estoy ronca! ¿Buena? ¡Voma! ¡Séntate, narco! ¡Séntate! ¡Vale, ¿lo pillas? ¡Buena, no! ¡Buena, tenemos edas! ¡Pues todo de buenas ahí, la basura esa! ¿Está contigo algo? No Ok Podés cubrirme desde ahí La ventana Es que no sé cómo se llama La ventana de Kayaks O sea, perdón El pasillo, pasillo de Kayaks Eh, te pongo Escalera Vale, no te preocupes Lo descubrí yo de otra escalera Se apunta aquí Hay gente para el láser Por escaleras, por escaleras, por escaleras Se ha pinchado Sí, no lo he visto Al entrar ¿Se ha cegado? Sí, no lo he visto ¿Sigues escaleras, eh? Sí, sí No, no lo he visto Cubre tu pasillo Ahí estás bien No, cuando te ibas también Iba Iba a A la cadera Venga Me cago Me cago Me cago Me cago Me cago Dijo de abandonar posición Pfff, ¿En serio? ¿Puedes cubrir las cajas? Gracias La mataron ¿Está con él? Por ahí Voy por dentro La mataron La que tenía que aguantar era ella La verdad es que sí Y no ha aguantado Mira, mira, mira Toma ahí, castígale Ay, mira Está la caberita Se ha puesto a buscar por qué monto Se ha necesitado una operación Uy, locadich De ataque Me hubiera gustado jugar más con la P90 La verdad es que es una preciosidad de arma la P90 Sinceramente ¿Qué es una qué arma? Preciosidad La P90 Consilenciador Sí Muy bueno, tío Consilenciador Aco ¿Qué va? Eso desde cadera va fino Con gustazo ¿Qué emoción tengo? Ah, el rosa Vale, perfecto Dice Ah, pues eso no sabía Plan, yo sabía que el símbolo salía muchas veces Dice Pero lo que no sabía es que sale siempre en la última kill Dice ¿Por qué en la última kill sale siempre en el triángulo? No lo sé ¿Habrá puesto entonces eso queriendo? Porque el logo ese Y con ese raro solo sale Creo que en la última kill Es que Glass me parece tan ridículo Y que a veces lo pone en peor No, 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 no ¡Glash! 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 Sí Dice Ninja.elmo Señor Elmo Se mete conmigo, eh, Caramelo Eso es bullying ¡Eh! No me gusta, eh No me gusta como está diciendo eso, eh No me gusta ¡Sancionado! No me gusta vuestro tono, eh Y si vas a poner a decir eso, todo el chat va a decir Ay, Caramelo, porque eres bully ¿Por qué tratas a la gente de esa manera? Porque el loco me van a comer lo que viene siendo Unas ricas galletas que he preparado Vale, ¿Quién eres? ¿Qué personaje? Uff, qué asco ¿No te da asco? ¿No te da como...? No te da ni una vez Te van a matar Espérate, espérate, espérate Voy, 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 voy Cuenta, cuenta, cuenta Que soy yo Ah, sí, estoy atrás Que soy yo Que estoy atrás ¿Quién es Amaru? Yo No es ese, Dax No lo vayas a soltar, ¿vale? Aguanta Narco Espérate, vente con nosotros Vemos, vente con nosotros Va en tercera posición nuestra Los, espérate, gente Tan extraña Hay dos, 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 dos Sí, sí Uno encima y una mierda Muy buena, refrajemos Me ha encantado, la verdad Sí, ¿qué voy a hacer? Claro, tú ves que a ver si mueres ¡Sí, estaba arriba! ¿Somos cinco? Ah, no, somos cuatro Estoy, de verdad, no me esperaba para nada eso Y no sé dónde estaba cuando subió Hay más falla, es más que lo sepa Cabrón Así que cuando nos veamos Solo te dejaré tocarme un pie El izquierdo El derecho no Otro, Mercedes Venga, es tu pedo ¡Epa! 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 Cabrón, se lo vas a llevar El motifo ha hecho una mierda ¿Tú viste cómo me muero muchas veces, tío? Sí ¡Soy justo! Es lo que pasa cuando te disparan Tío, pero es que yo me veo detrás de la caja Toma, detrás Uy, qué feo, Vic, ¿no? Sí Qué asco Me mandé a salir siendo baja Eso es buenísimo Yo soy buenísimo Pero, madre mía, tú llevo Una baja Es una máquina Vamos a poner unas pilas ya ¿Más? Joder, macho Joder, loco, yo no puedo más, eh Plote, me creo Porfa Está matado ¿Traemos la vendida que me ha hecho Esmo? O sea, curiosa Literalmente que le he hecho la refraja a Narco La he hecho bien Porque me he llevado a uno Mira, si te hubieras subido tú conmigo Te hubieras llevado a dos, tío ¿Recuerdas que me dijiste? Es Esmo, pilla el... Pues ese... Viste donde estaba arriba Viste como estaba subida Sí, sí, sí Ay, me cago en mi muerto que tengo allí Oye, pues la weiwe Se va a matar a mi hijo Voy a ataría Ya, nos perdió Sí, ese es perfecto, ese personaje Creo que no la tengo ni personalizada Gracias, Ico ¿Sabes qué es lo mejor? Bueno, sí, ellos sí se pueden Carta trampa El escudo de fruncecito repele el muteo recibido Ahora vas y te corre Aguantas Es que mira que eres burro, eh ¿Una, desmuteo otra vez? Vamos, vamos Sí, solo le han borrado un... Un mensaje, no le han muteado Ah Se lo ha borrado por mayúsculas Está borrando por mayúsculas Que lo sé No, no, no pasa nada No, pero seguramente ha dicho... Ha dicho otra cosa ¿Dónde estás? Sí, ya, pero que normalmente... Es verdad, Ico Es que no te ves las reglas del Discord, eh Están arriba del todo, supongo Ah, no, arriba no Están abajo No, abajo del todo, eh Vale, pues Narco Aguante un momento No, espérate, espérate, espérate Yo no soy ahí Yo no soy yo, no Ah, no Está bien Ah, pues dale, dale, a tope Dos en punto Uno en pasillo Baños limpios Vamos, estamos contigo Dale, a tope, dale Pero dale Cabrón, te lo he dicho Dale, dale, dale Pero cómo me matan Con el escudo delante ¿Pero qué va a tener el escudo delante, pedazo de mendrugo? Mira que se lo he dicho Dos en punto Uno en pasillo Baños limpios ¿Dónde es el primer sitio que mira? Baños Joder, pero si es el último que ha dicho que estaba limpio Cuando vayas a entrar tiré a las candelas Que se No, no, no se va a tener Hostia Puto Kapkan, me enojo con los Kapkan Si, acabo de ver dos, tío ¡Suscríbete al canal! El defuser no es más en tu posesión Descobreme Descobreme, ¿ok? Just wait Está muerto Nice, nice, Larso Vale, parecito Bueno, bueno, bueno Hey Frador que dice, hola caramelo, ¿cómo vas? Pues bueno, es que bien, bastante guay, ya me encuentro más cómodo disparando Cosa que cuando he empezado pues estaba, no sé Desde que no juego R6 Yo, ajá, ajá El beta era un crash jugando R6 Me gustaba No tenía ni idea de jugar R6 pero es normal, se jugaba cada 3 meses En el sentido de que no se ve las actualizaciones que ponía Me acuerdo una vez En plan, me reí mucho, pero en plan, con él Porque, bueno, con él, en plan Nunca habíamos hablado En plan, hostia En plan, ¿qué me está pegando? No sé que me está pegando Dice, anda, han metido un drone Y han metido el drone de Twitch, ¿sabes? En plan, super, no me acuerdo Realmente no me acuerdo como era Twitch antes Por lo visto, había metido el drone de Twitch Y no sé Eres un tóxico HRRRR Es broma y lo vi 7 mesecitos ya, espero que muchos más Yo también, tóxica, que era una tóxica Pero yo recuerdo, en plan Recuerdo que había metido eso, el drone de... No sé si era el drone de Twitch o el drone de Echo, la verdad El nuevo vehículo llevaba aquí como 2-3 meses, ¿sabes? ¿Cómo que yo también, tóxica? Uy, que tóxica eres No te vale conocerme ahí Sentí mal en el chat, sino también aquí I love you Uy, lo que me ha dicho Eric, buenas noches, compañero Me voy a dormir Pues, muchas gracias por haber estado por aquí Y, pues, que descanses Y también, love you, Kirsa, no te preocupes Esto así por la suscripción, ¿sabes? Encima sin configurar ni nada Bueno, ya está, hemos perdido otra vez ¡Uy! ¡Volta Joel! La AK está muy guapa ¡Volta Joel! Muchas veces pasa que no soy ese compañero ¡Volta Joel! Cuidado con esa puerta, Jackal Porque creo que han abierto Vale, ventana semiabierta, arriba IQ Aguanta un momento, ¿tienes Claymore? No, creo que le quitaron las Claymore a la IQ Ah, si no están aquí Aún aquí con otro, ¿vale? ¡Goyo! Oh, tengo seda, sorry Me he metido con el seda, sorry Un DP De Caramelo dicen que están teniendo problemas con el Discord No pueden dar ban ¿Con el Discord? Y están haciendo spam y no pueden dar ban Escaleras narcos, escaleras arriba, escaleras Vale, tienes uno arriba y otro contigo, ¿vale? Vale, voy a Discord un momento Que raro Que extraño, ¿no? Yo no entiendo Claro, no podían banear por... A ver... No sé Que raro Es que lo banean manualmente Si no, para la próxima Javi Si, lo estaba baneando manualmente No, está abriendo los comandos Pueden pinchar encima de banearlos, ¿eh? No Hemos hecho... El Larson va siempre con las habilidades activadas, ¿eh? Dile que mire las huellas en la puerta izquierda Ayyyy... Llora Maisie, bro No te hace falta mirar nada ¿Para qué? Cógete un personaje para no hacer su habilidad Lo escucharé, yo creo que lo escucharé Si, si, se escuchó al final Digey, bro Eso fue... Perfecto Los puntos del vez del ser humano Es un táctico, chaval Pues estamos... Olé, 803 Muy buena Lo que pasa es que esta me ha fallado El Charping de Interceda Dime